Bueno, seguimos en vivo a las 2 de la mañana, 46 minutos. ¿Y sabés a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vamos? Vamos a ir a la ciudad de Medina, la ciudad sagrada de Medina. Ya la conocemos porque tenemos a nuestro amigo Zahir Murad ahí en Arabia Saudita, que nos está esperando de una manera especial. Ay, ay, ¿algo nuevo o se traes ahí dentro? Sí, algo nuevo. Primero te cuento. Allá son las 8 de la mañana, 46 minutos. Él está en un restaurante a punto de desayunar. No me diga, otra vez. Sí, pero para. Me vas a tener hambre, señora. Para, porque además ha sido ya vacunado contra el coronavirus y de hecho vamos a abrir, antes de presentarlo en vivo, con un video justamente que nos envió, que es el momento en que él tiene la posibilidad de charlar con el ministro de Salud. O sea, es muy importante lo que logró Zahir. Sí. Tuvo cara a cara al ministro de Salud saudí y le pudo hacer algunas preguntas. Poné el video y en todo caso nos subimos y le hablamos encima si no se escucha bien, porque además no recuerdo si está, entiendo que en castellano no le habla, pero no recuerdo si está traducido. A ver, ponélo. Es muy importante lo que están viendo. Ahora él nos va a contar qué dijo, qué le preguntó y qué le contestó el ministro de Salud. En este caso lo tuvo frente a frente nuestro compañero, nuestro amigo, es argentino, Zahir Murad, vive en Medina, en Arabia Saudita, y tuvo al ministro de Salud frente a frente y le hizo preguntas en función de cómo sigue. Además, acordate que el lunes comienza el Ramadán, que es este periodo de ayuno que durante un mes los musulmanes y musulmanas no comen ni beben durante las horas diurnas. Es un momento muy interesante el que está viviendo Arabia Saudita. Vamos a hablar con Zahir, que ya está en vivo. Nos está esperando. Es un material, es un fenómeno. Destaquemos la labor de Zahir en todos los contextos, pero este hallazgo, la verdad que felicitaciones por tener este material. Empecemos con esto, Zahir. Te saludamos y contanos qué te dijo el ministro de Salud y qué le preguntaste. Qué tal, pero muy buenos días. Qué tal, cómo andan ustedes. Buenas noches a ustedes. Son las 2.48 de la madrugada. La madrugada acá en Argentina, Zahir. Vos ya estás de día, pero queremos felicitarte nuevamente por este material. La verdad que queremos que nos cuentes en primera persona cuáles fueron tus preguntas, cuál fue la respuesta. Lo vemos ahí también muy cercano. Es una persona muy dócil. Sí, sí, sí. Tenía su custodia alrededor. El tema fue así. Nosotros, a mí y a otros chicos más por parte de la universidad, nos habían convocado para la feria de las aceitunas que se hacía en Al-Jouf, que lamentablemente con el número de crecimiento del corona se suspendió. Es más, de hecho, el ministro Taufik Al-Rabia, ese es su nombre completo, fue a supervisar si se puede llegar para dar el ok. Porque es una feria internacional de la aceituna. Viene gente de Kuwait, viene gente de Qatar, mucha gente. Concentra muchísima gente. Entonces, bueno, había un stand que... Ustedes saben que Argentina no se queda atrás en lo que es producción. Tenemos un país tan hermoso y tan rico que estamos en el puesto noveno en producción de aceitunas y todo su derivado. Aceite de oliva, cremas, champú, porque es todo su derivado. Se trata de eso. Lamentablemente yo no tenía nada. Tenía unas papas fritas ahí que no sé dónde las consiguieron. Pero, bueno, el ministro viene a supervisar y charló con nosotros. Una persona muy simple, sencillo. Pero, de hecho, tenía un compañero, Anthony, que es de Venezuela, porque no hay muchos argentinos acá en Medina. Estoy yo solo. Entonces nos preguntó cómo están. Digamos, hablamos sobre lo que es la producción de lo que es las aceitunas, en qué provincias son los productores. Y yo le hablaba en inglés y le dije que en La Rioja, en San Juan, también en la provincia de Buenos Aires, producimos muy buena calidad de aceitunas, que, de paso, les cuento una anécdota. El año pasado se iba a hacer esto, pero justo nos agarró el tema de lo que es el COVID. Y se canceló. A mí me pidieron muchos productos argentinos como para promocionar. Esto es tan grande que, a ver, atento también a algún productor ahí que tenga algún capito, que está creciendo, puede tranquilamente venir y participar porque también puede terminar firmando un contrato de exportación millonario, que se acuerde de mí, obvio. Mirá que interesante también para los pequeños y medianos productores. De nosotros que se acuerde. Y, bueno, la cuestión es de que es una oportunidad como para hacer comercio, porque está permitido, ¿por qué no? Y la cuestión es de que yo me comuniqué con una empresa, que no voy a decir el nombre, me comuniqué con una empresa que yo lo único que hice es clavarme el visto. Así que, nada, es una empresa muy famosa que van a los supermercados y empiezan con N. Y quedé mal, digamos, más o menos mal. Pero metí la excusa del tema de Corona. Pero, en realidad, llegó el momento donde suspendían, digamos, todo tipo de vuelos y de píos y todas esas historias. Así que se complicó por ese lado. Tuviste también, tuviste, Zair, bueno, primero gracias por las imágenes. Y después, ¿tuviste también la posibilidad de ya estar inoculado? Lo que no sé es si todavía tenés la segunda dosis o te dieron solo la primera. Nos enviaste, también tenemos para mostrarle a la gente, el certificado que te dan cuando te vacunás. ¿Ya te dieron la primera dosis? Sí, el 24 de marzo me vacuné, me dieron la vacuna AstraZeneca. Creo que se menciona así, ¿no? Hay tantas vacunas que ya, ni sé cómo se llaman, pero es esa. Yo, como tuve Corona el año pasado, en septiembre, más o menos el 20 de septiembre, fui positivo para coronavirus. Creo que, muy cercano, creo que vos también, Héctor, estabas. Sí, sí, sí. Contagiaste de esa altura. Y, bueno, la cuestión es de que cuando vos sos positivo de coronavirus, no hace falta que te des la segunda dosis. Con la primera dosis es suficiente, porque tu cuerpo genera los anticuerpos necesarios como para que, digamos, produzca la inmunidad, ¿sí? Pero tengamos en cuenta de que acá, lamentablemente, está creciendo la cepa británica, ¿sí? Está creciendo bastante. Los números son bastante altos. Y, bueno, la cuestión es de que, sinceramente, sí, me vacuné. Estuve un poco en duda. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Qué hago? ¿No hago? Estuve un poco miedo, porque esto fue todo muy rápido. Es decir, tuve Corona, me recuperé. El turno para la vacuna lo saqué el 22 y el 24 tenía turno. Y yo creo que, bueno, fue una experiencia que dije, bueno, listo, yo me vacuno. Porque acá el reino va renovando día a día sus reglas y sus normativas. Se aproxima el sagrado mes de Ramadán, donde va a convocar mucha gente en los reses y en las mezquitas. Entonces, lo que quieren hacer que las dos principales mezquitas sea como en la Meca, como también acá en Medina, la gente que estuvo coronavirus pueda pasar porque ya tiene su propia inmunidad. Y va a poder solamente ingresar la gente que tuvo coronavirus o la gente que se ha vacunado después de 14 días. Bien, bien. Bueno, la situación, al minuto, desde Arabia Saudita. ¿Podemos salir del coronavirus? ¿Nos das un poquito de respiro? Contanos dónde estás. Primero, ¿dónde estás y qué tenés preparado para nosotros, Zahir? Miren, perdonen la desproligida, pero esto es televisión. Voy a mostrarles dónde esté esta televisión. A ver si puedo dar vuelta a la cámara de una forma. A ver si se puede. Sí, o no. Sí, perfecto. Esto es un manjar. No saben lo que es esto. Primero tenemos el baba ganoush, que es la ensalada de berenjenas con tomate. ¡Qué riquísimo! Esta ensalada, que es de repollo, zanahoria y, bueno, tiene mayonesa. Es típico de gordo esto. Y, obviamente, tenemos acá de este lado, esto es la puré de berenjenas. Obviamente, no saben lo que es esto. Esto, arrancamos light, obvio. ¡Qué colores que tiene, por Dios! Sí, 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 sí. Es más, de hecho, me pedí estos dos sándwiches. Les voy a mostrar, permiso. Voy a venir a este lado. Este señor está haciendo unos sándwichitos como para que vayan desayunando a la gente. Yo me pedí, esto, miren, vamos por partes. Esto es hígado. Acá se come a lo salvaje. Esto, esto que está acá. ¿A la mañana también zahil? ¿Cómo? ¿Eso se desayuna también a la mañana? ¿Se come fuerte, fuerte? Sí, es normal eso. Es normal. Ahí tenés huevos revueltos, que se llama yachuca. Esto es pollo con morrones. Ahí tenés también como unas albóndigas. Ahí en el fondo, no sé si se alcanza a ver. Sí. No, es bomba, bomba. Vuelvo, vuelvo conmigo. Ahí está, vuelvo. Ahí está, vuelvo. Y les voy a mostrar las ensaladas. Esto es televisión en vivo, ¿eh? Esto es algo nuevo, como dice Mierta. Un fenómeno, Saire. Me encanta. Dice ahí un personaje. Allá en el fondo, a ver si se alcanza a ver. Ahí tenés la soja de parra, porque no se ve nada. Adentro de la... Con carne picada y arroz. Esto es la salsa de ajo, el puré de berenjenas. Esto lo veo, y atrás en el hummus, la veo a Carolina comiendo. Sí, sí, sí. A mí me va el hummus. Pero vos sabés que yo soy muy panera, Saire. Sacame de una duda ahí. ¿Ahí hay algo, un bastoncito de queso, algún pancito, algo? ¿Se acompaña con la comida o no se estila acompañar con pan? Sí. No mostré el pan, soy indegenerado, perdón. Ah, bueno, ya me estaba preocupando. Dije, ¿con qué unto de hummus? Porque esto hay que dipearlo, querido. O sea, me imagino que vas untando cuando le metes todo. Acá está el pan. Ah, mirá, pero... Perdón, perdón. Pan árabe. Claro, pan árabe original. Me encanta el pan árabe. Pan árabe. Y obviamente, bueno... Saire, sacame de una duda. Vamos a topar un poco la marca, después, bueno, me lo bajo con algo. Está bien, muy bien. Sácame de una duda. El pan árabe, ¿allá lo filetean como hacemos nosotros? ¿Lo cortan al medio de esa manera? ¿O se va cortando por bollitos, por bocaditos, como también nosotros hacemos la... Como cortamos la flautita? No, no. ¿Al medio o al pan árabe? Como ves, a decir, cortás el pan árabe, agarrás con la mano derecha porque es muy... Es tradicional comer con la mano acá. No hay cubiertos acá. Acá me dieron una cuchara, pero no sé para qué. Yo como con la mano. Yo pido cubiertos y me quedan mirando porque no están... Igual, algo que no te para. Ese pan que mostraste, mostrános el pan. A ver. Porque el pan árabe de por sí es como finito. Es finito. Ese lo veo como un panqueque. Yo también me sirvo un panqueque. ¿Mostra? A ver, el grosor. Pero por eso, ese pan... Ah, no, ese no se puede cortar. No, ese pan no lo podés cortar al medio. Ahí metés el relleno en el medio y lo cerrás tipo empanada, me imagino. No, esto, para. A ver, ¿podés hacerlo? ¿Podés hacerlo? ¿Podés mostrarnos cómo es? El verdadero pan árabe me lo mostrá porque a mí el que me venden acá en el supermercado... Ah, son como dotadas. Esto se hace así. Mirá, televisión en vivo, ¿eh? Ahí sacó el dedo. Sí. Agarrá y adentro. Ah, ahora entendí. Qué rico. Ahora entendí cómo se come. Oye, ese plato que tiene babaganush y todos esos colores, ¿eso te lo armaste vos tipo tenedor libre o ya te lo venden con ese mix de sabores? No, no. A ver, vuelvo para así los veo. El tema es el siguiente. Yo agarro, le digo, quiero una ensalada de 10 reales. Y 10 reales te meten tres sabores como un helado. Entonces yo pedí babaganush, pedí el puré de berenjenas, que también se los quiero mostrar acá. A ver. Es más, de hecho lo estrené yo porque es refresco esto. Miren. Claro, recién arranca la mañana. Exactamente. Ahí esa porcioncita está en el plato. Ah, bien. Sí, escúchame. También. Te puedo pedir un favor ya que estás en vivo y como no estoy con mucho tiempo después fuera del programa, te puedo pedir que me digas cómo hago el babaganush. Tengo ganas de este sábado hacer babaganush en mi casa. Me compré una procesadora de mano. Ah, y la quiero usar. La quiero usar. ¿Qué necesito? De verdad, ¿vos tenés la receta? Te lo arma. Vamos. ¿Te parece? No me lo quería decir al aire. Pero al aire no me podés contar para la gente que nos está mirando a ver cómo que también arme el babaganush. Tengo miedo de mandarme cualquiera. Se la manda por espíritu. Lo expulsan, lo expulsan. Te puedo decir lo que es la... ¿Cómo se llama? Esperen que me puse nervioso porque... No, tranquilos ahí, tranquilos. No estoy comiendo. Saben la multa que me van a meter. Claro. Aparte, le pasé la receta en otro momento. Te pregunto. Eso, vos lo estabas acompañando con una gaseosa, ¿no? En este caso. Pero a mí a las 8 de la mañana la verdad es que la gaseosa me cae pésimo. ¿Qué querés que te diga? ¿Se usa el cafecito allá a tomar una infusión, un té? ¿Qué se toma? Yo porque soy un indio. Yo me pedí esta gaseosa porque estoy acostumbrado a esto. Pero puedo pedir un café, puedo pedir un té. Acá hay un té de menta que voy a tratar de llevarlo. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo un exceso de equipaje que ni siquiera sé cuándo voy a volver. ¿Saben cómo van a estar en esa? Esa como bien asambrientas así para abrirme todas las marijas porque no llevo electrónica. Pero llevé una vez, en uno de mis días, que llevé dátiles y me los tiraron todos. No, no se puede, claro. Sí, hay que tener cuidado con eso. No hay que declarar que uno lleva comida, Zair. Perdón, perdón, claro. ¿Cómo? No hay que declarar que uno lleva comida porque eso también te retrasa un montón porque en realidad están controlando el contrabando de comida, ¿no? Pero yo en un vuelo me dije que llevaba frutos secos, claro, pero llevaba para comer en ese momento los frutos secos. Y no, es como que estás contrabandeando comida de un lugar a otro. Cuidado con eso. Sí, ¿sabes cuál fue el problema? Habitualmente cuando comienza Ramadán, como va a comenzar en estos próximos días, la costumbre y el hábito es de romper el ayuno con dátiles y agua, ¿sí? Entonces yo como me fui a mediados del mes de Ramadán, llevé los dátiles. ¿Qué pasa? No tenía el rótulo. Claro. Vieron que cada producto tiene las especificaciones del producto que ingresa. No tenía el rótulo y bueno, ahí me tiraron los 20 kilos. Oíme, qué lástima. La última que te hacemos, Zair, agradeciéndote que estés ahí con nosotros. ¿Te comes todo esto ahora? Te voy a chilear, te soy sincero. Escuchame, ¿te comes todo esto que te preparaste ahora y ya hoy no almorzás? Contame otro, me dijo, contame otro, ¿no? Y pero uno, aunque coma mucho en el desayuno, no tiene hambre igual después. A las 3, 4 de la tarde te agarra hambre. Pero esto es una bomba. Allá son las 9 de la mañana, ¿no? ¿Con qué arrancás de ahí, Zair? 9 y 2 de la mañana. 9 y 2. No, a ver, yo les voy a decir, me voy a comer la ensalada, los dos sándwiches se los voy a regalar al empleado de limpieza que está a 40 grados de calor, pobre. Este, pero no, obviamente, aparte, acuérdense de que yo el lunes, a esta hora, esto está cerrado, porque es Ramadán, no se come de día. Claro. Entonces, tengo que modelarme, tengo que autocontrolarme. Prepárate, prepárate. Obviamente, si como una ensalada, no como al mediodía, salteo una comida, tomo mate como para engañar un poco el estómago, y a la tarde, sí, como un poco más tranquilo. Mirá, bueno, la verdad que nos diste hambre, como siempre, con mucha información. Zair, vamos a hacer un contacto nuevamente. Este pan árabe lo quiero, señor H. Esas cositas ricas las quiere, Carlos. Escuchame, no sé si te vas a quedar allá o vas a estar acá la próxima vez que hablemos. En todo caso, después nos avisas. Mirá, sí, yo voy a quedarme todo el sagrado mes de Ramadán, que seguramente voy a estar haciendo algún que otro material para mostrar cómo son los rezos desde la mezquita del profeta Mohammed, porque desde la fecha que me vacuné hasta mañana, eso me habilita como para poder ir a la mezquita. Así que voy a estar filmando, pero estipulo que si hay algo en el medio, yo estipulo que después de Ramadán voy a ir al Joe para ir a hacer la Feria de las Aceitunas, y voy a estar ahí, así que aprovechamos eso para hacer el contacto, y si no, bueno, nos veremos en el piso, en Buenos Aires. Dale, un abrazo, Zair, gracias como siempre. Gracias a ustedes, y bueno, a todos aquellos que me siguen en las redes, les digo que me pueden seguir en arroba Zair.mural. Gracias por el contacto. Arroba Zair.mural. Nos enteramos de todo lo que pasa en Arabia Saudita, claro. Un beso grande. Un fenómeno, un fenómeno. Qué hambre, ¿no? Qué hambre, señor H, no, no puede ser, no me hagas más esto. Qué rico todo, esas cositas ricas. Aparte la señora, el señor que está en el sillón de su casa. Yo ya me fui a armar algo. Yo soy capaz, ahora en un rato cuando me voy a mi casa, que son las tres, cuatro, nos vamos acá, yo te lo juro, soy capaz, tengo berenjena, por eso le pregunté cómo se hacía, porque soy capaz de armarme un babaganucho ahora. No sé, a mí me pasa, me antojé, me antojé de eso, quiero comer eso hoy. Y tiene pan aves, si no pasa el por... No, tengo unos panes parecidos a los panes árabes, y tengo todo como para hacer el babaganucho, lo que no sé es cuál es el ingrediente secreto, porque berenjena y qué más. ¿Sabes qué? Des el gusto. Me lo voy a dar, querida, me lo voy a... Mirá, yo me doy, no puedo, si tengo ganas de eso, lo necesito, lo necesito. Es así. Sí. Es así. Gracias.